El gobierno seguirá trabajando en los foros diplomáticos para dar una respuesta a la decisión argentina de expropiar YPF y agradece el apoyo recibido de la Unión Europea y Estados Unidos tras una semana intensa y difícil para las relaciones entre España y Argentina. La decisión del gobierno de Cristina Fernández de expropiar YPF, la filial de Repsol, levantaba ampollas a este lado del Atlántico, medida que ha lesionado las históricas buenas relaciones entre ambos países. Repsol anuncia que acudirá a los tribunales para que Argentina pague la cantidad que reclama la petrolera por la nacionalización, 8.000 millones de euros, algo que Buenos Aires asegura que no hará. La mayoría de los líderes latinoamericanos apoya a España tras una decisión que consideran injusta y perjudicial para la región. De hecho, otras empresas españolas asentadas en Argentina siguen con preocupación esta crisis porque creen que también podría afectar a sus inversiones. El capital español predomina en las principales empresas argentinas, que abarcan sectores clave como el de la energía, la banca y las comunicaciones. Hoy, desde sus despachos, observan con precaución el deterioro del estrecho vínculo entre España y Argentina, no solo económico, sino también histórico y sentimental, que vive su peor momento en 30 años de relaciones en democracia. En las calles de Buenos Aires, los carteles que unían el reclamo por Malvinas a la recuperación de la principal energética del país, han dado paso a otros afiches que celebran la decisión del Estado de ponerse al frente de YPF, expropiando solo a Repsol el 51% de las acciones de la compañía. Acá estamos en presencia de un grupo que retiró Repsol sola como dividendo cerca de los 16.000 millones de dólares. O sea que en términos estrictos podría decirse ya recuperó lo que puso. El gobierno argentino menosprecia de este modo los derechos e intereses de los accionistas de YPF, violando una vez más el principio de seguridad jurídica y la confianza de los inversores. Finales de enero, primera intervención del año. La presidenta argentina regresa a la actividad pública tras verse obligada a suspender la agenda. Pensé en venir con un bañuelo porque vieron que no está muy estético, pero dije, si me pongo un bañuelo, mañana Clarín dice, esta no se operó. Bueno, ustedes saben que la estética me puede, pero bueno, dije, la política antes que la estética, querida, así que nada. Recuperada de una comentada operación de tiroides, se presenta exultante y con toda la fuerza para lanzar, entre otros, mensajes a las petroleras extranjeras en el país. El subsuelo es de los argentinos y que está concesionado y que por lo tanto no podemos volver a las épocas del virreinato donde se llevaban todo el oro y la plata y no dejaban nada. Acusa a las petroleras, incluida Repsol, de pactar sobre precios y comienza a retirar subsidios a la explotación. Desde 2010 el país ha dejado de ser autosuficiente y en concreto la producción de YPF ha ido descendiendo desde el año 99, desde que el grupo español entra en su accionariado, el que hasta la actualidad controlaba el 57%. El gobierno argentino exige producir más y mayor reinversión de ganancias. O sea, aún si yo invertiera toda la ganancia de YPF en Argentina, me quedo corto, me falta mucha más plata que eso para invertir, sobre todo donde tiene que invertir YPF. Adicionalmente hay que ver si esa inversión es rentable. Por otro lado, las tarifas baratas estimulan el consumo, consumo de energía, consumo de gas, etc. Con lo cual, tenías una demanda creciente y una oferta estancada. Desde febrero Repsol trata de hacerle ver al Ejecutivo argentino que en 2011 ha invertido un 50% más, 3.000 millones de dólares, pero no hay entendimiento, lo que obliga a contactos diplomáticos al más alto nivel. Hasta el ministro de Industria tiene que hacer una visita relámpago a la capital argentina. En la diana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una compañía líder de 14.000 empleados, fundada en 1922 y privatizada en los 90, que es de peso para Repsol, el 50% de su producción de hidrocarburos y el 40% de sus reservas. El gobierno se ha dado cuenta que tiene un problema energético muy serio. El gobierno ha preferido hacerlo apuntando a los actores del mercado energético. YPF es el principal actor, entonces está haciendo un poco de chivo expiatorio de ese problema. El 1 de marzo, en la inauguración de la actividad parlamentaria, se espera un golpe de efecto. Cristina Fernández habla de los logros económicos, no de la falta de liquidez para asumir la deuda pública, tampoco de la restricción de dólares y a las importaciones. Si del problema contable que supone comprar hidrocarburos fuera, la jefa de Estado advierte de nuevo. Se tienen que enterar de una buena vez por todas las grandes empresas que parte de sus utilidades se deben a los subsidios energéticos que reciben. A pesar de la firmeza de sus palabras, no anuncia medidas de calado. Sin embargo, 15 días después, las provincias petroleras, alineadas con la Casa Rosada, comienzan a retirarle licencias a YPF, por el desinterés, dicen, en el desarrollo de sus yacimientos. El pasado 12 de abril, los medios de comunicación argentinos encienden las alarmas. La prensa oficialista se ríe porque la opositora se hace eco de un supuesto anteproyecto de ley que circula por los pasillos del Congreso argentino y que plantea la expropiación de más de un 50% de las acciones de YPF. Se desatan todo tipo de especulaciones. Son rumores que nadie confirma, pero ante los que todo el mundo reacciona. Y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España y al gobierno de España. Ese mismo día, toda la atención está puesta en ella, pero Cristina Fernández juega al despiste y habla de cualquier cosa menos de gas y petróleo. Ustedes dirán, ¿qué hago yo con esta caja de milica acá, no? Bueno, son chocolates, ya los conocen todos, pero los volvimos a fabricar en la República Argentina. Al día siguiente, Carlos Bettini, el embajador argentino en Madrid, es convocado al Ministerio de Exteriores, donde le trasladan el malestar y la desconfianza del gobierno español. La presidenta viaja a Cartagena de Indias, a la cumbre de las Américas, y allí las cámaras dan cuenta de que algo no va bien. Se especula con que está disgustada porque no vaya a haber una declaración final en la que se iba a incluir su reivindicación de soberanía sobre Malvinas. Algo le dice al oído a José Manuel Santos, al presidente colombiano, que tiene que irse antes de lo previsto, después de la foto. Abandona ya la cumbre de las Américas, una vez cumplido este ciclo, se trata de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Se va porque tiene algo que anunciar en casa. Capítulo único. De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación, el 51% de las acciones de YPF, y que saldrá únicamente del 57% en poder de Repsol. Es la opción más radical de todas las que se venían barajando. El objetivo del Estado, recuperar el control de la empresa y el autoabastecimiento energético. No es un modelo de estatización que quede claro. Del total expropiado, el gobierno asumirá el 51% y las provincias petroleras, el restante 49%. Empuñando una muestra de las primeras gotas de petróleo argentino, Cristina Fernández recuerda a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país. Siempre. Siempre. Pero sus palabras, precisamente, obligan a rebobinar el relato, hasta no hace mucho, hasta hace año y medio. Señor presidente de YPF Repsol, o de Repsol YPF, Antonio Urfao. En diciembre de 2010, interviene ante el directorio de YPF para celebrar la colaboración hispano-argentina en materia energética. Y el hallazgo en el yacimiento de Vaca Muerza, en la provincia de Neuquén, de grandes reservas de hidrocarburos no convencionales. La tecnología que Repsol ha permitido para este nuevo de exportación del tipo, que dije las piedritas ahí, sé que me las puede alcanzar después porque las quiero mostrar en cámara. Veinte años atrás, siendo diputada provincial, pidió aptitud moral para apoyar la privatización de YPF impulsada por Carlos Menem. Como Néstor Kirchner, ya en la presidencia, facilitaría la incorporación a la empresa de un socio privado argentino, el grupo Pettersen, de la familia Eskenazi, hoy con un 25% de las acciones. Inmediatamente después del anuncio de expropiación, los interventores designados por la presidenta se presentan aquí, en la sede principal de YPF, para tomar el control, hacerse con la documentación y expulsar a los que hasta entonces han sido directivos de la compañía. A partir de ese momento, se multiplican las reacciones desde España. El gobierno constata que esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre Argentina y España. Lamentablemente, la presidenta argentina realizó ayer un acto absolutamente ilegítimo e injustificable, desde el punto de vista jurídico. Este acto vino procedido de una campaña de hostigamiento, de coacciones y de filtraciones interesadas, calculadamente planificadas para provocar el derrumbe del precio de la acción de YPF. Y entonces sí, Antonio Brufao reconoce que no ha logrado verse cara a cara en todo este tiempo con la jefa de Estado Argentina. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, conoce la noticia de Camino a Latinoamérica, donde obtiene el inmediato apoyo de los dos países que visita, México y Colombia. El gobierno español va a trabajar con... El gobierno español va a trabajar con...